La comunidad se sitúa a la cabeza en becas universitarias, así lo podemos ver en este cuadro, que refleja la apuesta del Botanic por esta formación universitaria, porque la formación universitaria es el mejor ascensor social y también la mejor manera de retener el talento joven, un talento joven que necesitamos, pero también es la apuesta decidida para que a través de la investigación mejoremos el tejido productivo. Por eso, desde el Botanic hemos hecho una apuesta firme para las becas universitarias, ampliando no solamente cualitativamente la inversión económica, sino también diversificando las modalidades de beca. Somos una referencia estatal en lo que se refiere, por ejemplo, a las becas salario, una forma de dar un sueldo para la formación universitaria y garantizar que ninguna familia, que ningún hijo o hija de familias valencianas se quede sin la formación universitaria por problemas económicos. Eso es, sin duda, la política que hemos llevado en estos últimos años y que vamos a seguir llevando. Que ayudar a las familias, bajando las tasas, pero también con una apuesta firme en la política de becas, para que nadie se quede sin estudios universitarios simplemente porque pertenece a un colectivo vulnerable desde el punto de vista económico.